El éxito para mí fue que me abrió un camino, me forzó a mirar exactamente qué es la realidad, para qué sirve mi trabajo, ¿sabes? No sirve para hacer productos de lujo. Mi trabajo o las calidades que a mí me han dado, de cierta manera, pueden ayudar a otros, a personas, a que tengan una mejor vida. Y yo estuve confrontada con esta realidad tan fuerte, que me hizo cambiar toda mi manera de pensar, toda mi manera de trabajar, y decir, tengo una responsabilidad muy importante, yo puedo ayudar a la gente. Todo lo que vemos creado por el ser humano ha nacido en la mente de alguien, en la experiencia de alguien. Es impresionante esa lucecita que decías, esa realmente es nuestra luz. Y lo que puede hacer, y cuando uno piensa el don que tenemos como seres humanos, es el don de la creación. Pero lo que haces tú y lo que hacen otros muchos, es decir, yo creo que el mundo tiene muchos problemas, pero con corazones que realmente anhelen lo mejor, y la ayuda de nuestra imaginación, de nuestra creatividad, seguro vamos a salir adelante. Tienes un gran poder, tienes el poder de decidir, yo quiero hacer esto o quiero hacer esto, para que está bien esto o para que no está bien esto, ¿me entiendes? Entonces, usa este poder con la libertad de decir, es lo que yo pienso que está bien, porque yo pienso en mi interior que tenemos que hacer algo bueno para nuestra madre tierra y para los demás, porque lo que yo hago aquí tiene consecuencias a la gente en el otro lado del mundo. Tienes un gran poder, úsalo positivamente. Hoy tenemos el privilegio de tener en Voces con Consciencia, de Wake Up, a Carmen y Josa. Carmen y Josa es una de esas personas que ayudan a hacer de este mundo un lugar mucho mejor. Carmen tiene un doctorado en fibras naturales por el Royal College of Arts and Design de Londres, ¿cierto? Pero sobre todo es una mujer que ya desde muy joven, creo que desde los 18 años, ya me corregirás, de Asturias natal, emprendes un viaje a Reino Unido y a partir de ahí comienza una historia apasionante que al final te lleva a ser creadora, pionera, de un producto único en el mundo, que es Piñatex. La primera piel, la primera piel realizada a partir de productos naturales, en este caso, de los desechos, de las cosechas de la piña. Y eso, pues no hace falta decirlo. El beneficio para el medio ambiente, para la salud de las personas y para todos nosotros, pues contribuye a hacer de este lugar un mundo mucho mejor. Y creo que es algo que te agradecemos todos y que todos tenemos mucho que aprender, con lo cual nos gustaría un poquito saber más de ti, cómo sucedió esto, ¿qué pasó? Aquella chica joven, tan joven, 18 años, emprende un viaje a Reino Unido. ¿Cómo fue esto? Sí, bueno, primeramente muchas gracias a Wake Up y estar contigo también, Rafael. En realidad empezó porque yo siempre tenía una, no sé si es ansiedad, pero ansiedad de irme de donde yo estaba, de vería que ese no era mi sitio. Y como hay que hacer, hay que irse, ¿no? Y es simpático porque cuando yo vuelvo a mi pequeño pueblito, que es muy pequeño, se llama Salas, me dicen hola embarcada, porque mi abuelo había sido embarcada, se había ido a Cuba, ¿no? Entonces para mi familia yo soy la embarcada, me fui. Pero me fui porque no me sentía que era mi sitio, aunque al tiempo, bueno, la gente no se iba tan joven, ¿no? En este tiempo. Me fui a Irlanda, primeramente, y me fui a Irlanda porque tenía una profesora que era de inglés y me gustó su manera de ser, su manera de, un poco así, bohème, un poco así, rebelios, así, entonces dije, bueno, Irlanda es mi sitio. Y es que era mi sitio. Tú figúrate que mi cumpleaños es el día de St. Patrick's, la fiesta nacional de Irlanda, 17 de marzo, entonces, es que tenía que irme para Irlanda, decía esta manera. Seguramente, si te hubieras quedado en palas, no hubieras podido desarrollar Piñatex, realmente estaba en tu camino. Exactamente. Y allí empecé mi primera empresa a los 21 años, que era, en realidad, trabajando con cuero. Estábamos vendiendo en los mercados hippies, un poco aquí, un poco allá, pero después, siempre, yo soy, tengo muy buena intuición para un diseño bien práctico, pero que clásico, no es clásico, pero que no es de estos que se van hoy para mañana, ¿no? Entonces, tuvimos bastante éxito y empezó a venderse, bueno, por todo el mundo. Empezamos una, seriamente una empresa sin tener ni idea, sin tener dinero, de verdad. Teníamos 30 libras. Pero lo que tenías era espíritu emprendedor, eso está muy claro. Sí, seguro. 30 libras irlandesas, compramos una piel, bueno, así empezó, ¿no? Y después tuvimos como 30 personas en una empresa, vendiendo por mejores tiendas del mundo. Entonces, en realidad, yo me sentía como, bueno, 20, 30 años, me sentía como importante. Importante porque la gente me decía que yo era importante para esta, para este pequeño mundo de cuero en un pequeño país como Irlanda, que también se reflejó en Inglaterra un poco. Y a consecuencia de eso me mandaron hacer consultor, ser consultora del Banco Mundial y la Comunidad Europea para en realidad pasar mis conocimientos a empresas que querían Comunidad Europea enseñarles para exportación, más bien para que se hicieran un poco como mi empresa, ¿no? De pequeña un poco mayor, etcétera. Y eso fue un cambio extraordinario en mi vida porque de repente pasé a tener un pequeño nombre, un pequeño estatus en un pequeño país, que es también un poquito fácil, Irlanda, Inglaterra también, a ver qué es lo que pasa en los sitios más, algunos más pobres del mundo. y eso me enseñó y estoy muy agradecida al mundo de darme esta oportunidad de decir, caramba, como te estaba explicando, encontrarme en el altiplano con comunidades de Quechua y Mara, que es uno de los que más me tocaron a mí, y ver, yo tenía que ayudarles a desarrollar productos, primeramente cerámica, para exportar, pero no exportar a cualquier sitio, exportar al Frankfurt Fair, que es la feria casi de regalo más importante, ¿no? de Europa. Pues vaya, vaya reto importante, trabajar con comunidades indígenas, Aymaras y Quechua, a 4.000 metros, que además también es toda una vida muy dura, a 4.000 metros de altura, y, y, abrías la puerta a eso, a Frankfurt, esto es, ¿no te asustó el reto? ¿no te... ¿qué te movía? ¿qué me movía? me movía, yo siempre quise viajar, fui a Irlanda porque yo os digo, ok, ¿qué necesito para ser independiente viajar por el mundo? Necesito inglés, más o menos, ¿eh? Entonces fui a Irlanda con la idea de, de aprender que tengo una, tengo a Cambridge degree en inglés, vamos, que está muy bien, pero yo quería viajar, entonces tú, fígrate, empezar a tener estos contratos de ir a Bolivia, a Bangladesh, a todos estos sitios era muy interesante para mí, pero ahora yo sé que era interesante porque yo necesitaba ir a estos sitios, entender que no estamos en nuestras pequeñas burbujas pensando que somos alguien y cuando tienes 30 años eres, crees que eres alguien, ¿no? pero me, 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 estuve confrontada con la realidad de lo que es el otro mundo que es una cosa es de verlo en fotos, de hablarlo, de estudiarlo y de otra es decir, caramba, ahora yo, ¿qué hago? y no sabía lo que hacer porque tenía los hombres y las mujeres, las mujeres eran muy buenas en, tenía las llamas, casi los traían a nuestra pequeña comunidad, siempre venían, que fue muy interesante para mí, venían haciendo el hilo y ¿sabes cómo hacen el hilo? Tienen este, como es como un pequeño péndulo, no sé cómo se llama, y venían haciendo este hilo de llama, yo estaba tan fascinada por esto que casi me, me ponían en su mundo, ¿no? digo yo, caramba, ¿cómo quieren hacer cerámica? si estas mujeres me enseñaron sus tejidos maravillosos, pero teníamos que combinar cerámica con algo y yo entonces empecé, ¿cómo puedo yo ayudarles a usar sus propias tradiciones, sus propias habilidades y su propia dignidad? Y ahí tienes un primer contacto con las fibras naturales. Y este fue mi primer contacto con las fibras naturales que me quedó, que mira, todavía me da un poco de piel de gallina, de verdad, de pensar, caramba, ¿qué cosa es esto? Pero me di cuenta que lo que me habían dicho a mí de hacer en Alemania, que era el centro, no tenía nada que ver con lo que yo me tenía enfrente de mí. Y mi pregunta fue, ¿cómo puedo darles la dignidad que necesitan para creer que son ellos? ¿Son ellos los que tienen la fortaleza, tienen su orgullo, tienen su cultura? y fuimos al Museo de la Paz, digo yo, vamos a ver vuestras cosas. Todavía me emociona. Fuimos a ver las cerámicas que son maravillosas, porque usan sus pigmentos, sus formas muy tradicionales, bueno, son maravillosas. Y los textiles que todavía hoy, algunos de esos textiles no sabemos cómo los hicieron, tú figúrate, fue un impacto para mí y para esta gente, porque entraron un poco así como humildes, con sus sombreros, las mujeres con diez faltas que parece que tienen ahí sus niños, y salieron otras personas, orgullosos, porque conectaron de cierta manera con lo que es sus raíces y yo les decía es esto, es esto lo que podemos hacer y eso cambió todo para mí y para ellos. Dejamos el brief, ¿sabes? Lo que me habían dicho de hacer, de hacer cosas para cocinar, de decir, vamos a hacer lo que vosotros hacéis. Te saliste del guión entonces. Completamente. Claro. Afortunadamente ahí tu vena creativa ya está emergiendo con fuerza y además los tejidos, bueno, tú sabes que además los incas se comunicaban de esta manera, es decir, su lenguaje, su escritura era a partir de... Sí, efectivamente. Exactamente. De estas fibras. Exacto. Fíjate la cultura tan impresionante que llegaron a hacer con casi 20 millones de habitantes en el imperio inca, una de las culturas precolombinas más importantes. Y ahí está que realmente les hicieras sentir y tocar y tocar sus raíces. Es que las raíces son las que nos dan fuerza. Todavía les hicieron la fuerza impresionante. Sí, y se veía, ¿sabes? Que salieron con orgullo. Claro. Y a partir de ahí... A partir de ahí empezamos a hacer lo que teníamos que hacer que eran estos diseños pero no les mandé al Frankfurt Fair. Escribí mi report para la comunidad europea y les dije literalmente mandar a estas comunidades al Frankfurt Fair es igual que si los mandamos con sus gorritos a la luna. Es imposible, no se puede hacer. Esta... No me dieron más trabajo ahí porque rompí con todo pero me sentí muy bien. hicieron cosas muy muy tradicionales pero con un poco más de... Porque yo siempre veo cosas tradicionales y les doy un poco de twist, un poco de cambio para que sean para hoy, ¿no? Para el día de hoy. Como te decía, las potas que usan para hacer el popcorn bueno, pues entonces las usamos para hacer para colgar plantas. Cosas simples pero ellos tenían ya la habilidad de sentirse bien con estas formas formas que tardaron miles de años en hacerlas perfectas ¿por qué vamos a cambiar algo así? Es que es el puro diseño también. Entonces empezaron a ir a los mercados locales después empezaron a irlo, lo sé, a los mercados de la ciudad tenían que bajar y es así poquito a poquito y eso es como empezaron ellos a desarrollar pues los problemas ¿cómo vamos? ¿cuál es el precio? ¿qué podemos hacer? Poco a poco. Bueno, ellos estaban empoderando es que tienen que ser ellos. Exactamente. Y tuviste también mucho valor de plantear habría quien no contradeciría a quien te ha dado el empleo pero realmente si hablamos de consciencia lo primero en consciencia es ser honesto contigo mismo y tú fuiste honesta contigo mismo y no te traicionaste creo que que eso ya dice mucho y es básicamente lo que hay que hacer estamos hablando de consciencia y hablamos de consciencia medioambiental pero la primera es la consciencia de quienes somos y de no traicionar a ese ser único que habita en ti ese ser único que es maravilloso como el que habita en cada uno de nosotros y bueno pues me parece formidable que lo hicieras así y el éxito estuvo ahí no en haberse ido a las directrices ni llevarlos a la feria de Frankfurt sí y si te digo Rafael el éxito para mí fue que me abrió un camino y me 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 forzó a mirar exactamente qué es la realidad para qué sirve mi trabajo ¿sabes? no sirve para hacer productos de lujo mi trabajo o las calidades que a mí me han dado de cierta manera pueden ayudar a otros a personas a que tengan una mejor vida y eso es eran los 90 bueno años 90 que no pensábamos así y yo estuve confrontada con esta realidad tan fuerte que me hizo cambiar toda mi manera de pensar toda mi manera de trabajar y decir tengo una responsabilidad muy importante y a través de estas calidades especialmente diseño diseño y materiales yo puedo ayudar a la gente caramba eso es súper súper fue una cosa muy importante para mí y ya te pusiste en el que sería tu camino luego vino Filipinas sí ¿cierto? sí es interesante porque como es como sabes tienes que ir paso a paso en esta en este como dices tú este abrimiento si podemos decir así abrir la conciencia apertura de la conciencia ¿no? no podemos hacerlo todo al mismo tiempo pero tenemos estos pasitos estas como yo digo estas threshold estas puertas que pasamos y nos lleva una a otra a una y a otra entonces yo seguí trabajando con mi empresa seguía haciendo consultoría pero después cuando fui a las Filipinas fue también otra de ¡wow! otra cosa muy importante para mí ¿no? porque allí también era ayudar al mundo de particularmente en cuero a tener productos mejor para el mercado bueno exterior entonces yo tenía ya la experiencia cuando llego a un país de decir ¿qué tengo yo en este país? ¿qué puedo yo usar en este país? bueno las Filipinas es un país con una riqueza tradicional extraordinaria tiene más de 100 grupos étnicos más de 100 como 111 lenguas con unas riquezas del sur al norte extraordinario ¿no? entonces lo que yo hago en sitios voy a museos voy a mercados hablo con la gente tuve la suerte de estar bueno empleada era consultora del centro de diseño de las Filipinas entonces tenía investigadores tenía fotógrafos tenía diseñadores y fue en realidad decir ¿qué hay aquí? abrirme los ojos a vuestro país ¿no? entonces yo tenía tenía que hacer algo el abrirme los ojos era también quiero ver de dónde sale el material que vamos a usar que es el cuero aunque yo lo usé lo había usado en Europa era otra cosa yo iba a ferias yo nunca me confronté a mí misma con de dónde viene este material cómo está hecho desde el principio yo veía el final ¿no? entonces empecé a ir a tanerías donde se curte curtidores curtidores de cuero al mismo tiempo que veía que había una cantidad de fibras tradiciones y yo estaba muy interesada en esto pero mi trabajo era el cuero entonces yo bueno vamos ahí y fue un choque tan tremendo de ver la polución el olor el agua la poca salud que veías en la gente es que fue un choque tan tremendo para mí es como decir es uno de los procesos industriales más contaminantes en realidad pero además como dices también afecta la salud de aquellos que afecta que se vienen obligados a trabajar en ello porque no pueden hacer otra cosa exactamente sí entonces yo digo no es posible yo no puedo yo no puedo ayudar a esta industria y tampoco quiero fue una cosa muy fuerte para mí bueno no podrías haber otros habrían cerrado los ojos pero tú los abriste más todavía ¿verdad? sí es cierto es cierto fue de abrir los ojos más entonces yo fui pero esto era como un choque para mí para mí para mí todo ¿no? decir ahora qué voy a hacer yo qué voy a hacer yo entonces decidí aunque el riesgo fue mucho porque otra vez me largo me pierdo otra vez este contrato caramba pero la diseñadora una mujer con una gran visión Menchi Franco yo le dije mira Menchi no puedo hacer esto por A, B, C pero tenéis unas riquezas en este país unas habilidades ¿por qué no usáis lo que tenéis? y yo sabía muy bien que yo no tenía esas habilidades y digo yo adiós adiós se me va mi trabajo pero para toda mi sorpresa me dice go ahead vete y haz digo yo no tengo ni idea dice go ahead y fue una cosa extraordinaria porque como yo no tenía ni idea entonces yo tenía mi mapa estaba abierto veía posibilidades que ni tradición porque la tradición es buena pero muchas veces si sigues en la tradición siempre siempre no cambia ¿sabes? porque una cosa es seguir con las cosas que son importantes para ver nuestro pasado nuestro nuestras habilidades es de donde venimos pero también si quieres algunas veces hacer que esto se mueva adelante tienes que romper y hacer algo diferente con quizás porque yo trabajo mucho con la gente así como estamos hablando escuchando viendo tú qué habilidad tienes cómo puedo usar yo tus habilidades para hacer algo que tiene quizás un poco más de camino yendo de la tradición conservando esta tradición pero yendo a lo que se necesite también dar empleo a más gente entonces cuando dijo go ahead digo yo bueno a ver lo que puedo hacer y te digo para hacerlo cortito que hice unas cosas maravillosas pero fue porque algunas veces con tejedoras que no hablábamos la misma lengua pero yo viendo cómo hacían las cosas pensando esto si hago una cosa así un poco diferente tenemos un bolso maravilloso que se puede comprar a un nivel alto y darle valor añadido a estas fibras que tienen muy poco valor y eso era como mi brief para mí misma sabe decir tengo que dar valor añadido a sus manualidades por decirlo así y los productos que tenemos las fibras estas naturales porque es que si no te cuestan no te cuestan nada y es una cosa que hay que darles un valor y bueno lo hicimos yo aprendí desarrollé tinturas naturales que estaban más o menos perdidas tardamos como más de dos años en hacer eso usándolas con estas fibras naturales la combinación es maravillosa naturalmente y todavía detrás como dices es en inglés at the back of my head como aquí por detrás de todo yo seguía pensando contra yo necesito un poco de cuero para hacer incluso que no sea más que las para sostener estos sabes como straps como las tiras las tiras algo así yo buscaba pero bueno buscaba pero no sin ansiedad porque ahora sabes buscas y dices bueno a ver lo que pasa ya habías conseguido algo importante revalorizar las tinturas naturales los procedimientos de crear colores a partir de los productos de la naturaleza sin generar tanta contaminación como toda la toxicidad que tienen las pinturas que utilizamos habitualmente y era un gran paso pero tú no te quedaste ahí había back of your head me dices que te estaba diciendo vamos a ver qué pasa con el curatil se te quedó clavado en el corazón el ver en qué condiciones trabajaban aquellas personas y cuánta contaminación se generaba y sin valor añadido para ellos exacto pero no fue fácil porque ya me parece que no fue ni un año ni dos ni tres conseguir crear un cuero totalmente natural no proveniente de sacrificio de animales sino un cuero natural proveniente de desechos de la piña que normalmente además contaminan porque también los queman lo cual de nuevo es más contaminación y darles una utilidad no era fácil porque los productos tienen que resistir torsión tensión y ahí cuánto tiempo pasaste hasta conseguir esto sí sí más o menos diez años vamos que yo no paré de trabajar porque tenía que ganarme mi vida pero poco a poco y lo más difícil fue primeramente hay muchas fibras y yo fue esta fibra que la llevo siempre aquí es casi como mi amuleto estas son las fibras y hay que decir que son las fibras de las hojas de la planta de la piña no son las hojitas de arriba de la piña son estas que son así de largas que tienes como quizás 40-50 en la piña que es como así de alta para tener un poco de idea lo que es una piña una planta de piña te da una piña primera cosecha y después todas estas hojas se quedan y como tú has dicho bien o las queman el 80% que tú figura del CO2 que se va a la atmósfera tóxico productos que usan o las dejan pudrir que también da CO2 y no tiene valor para nada se usaron en las Filipinas desde hace ya bueno tradicionalmente 400 años y hacían este tejido que es como yo las descubría yo no fui a una piña y decir ahora sé lo que pasa en esta hoja no, no, no yo no soy tan visionaria como eso lo que yo yo lo que observaba era estas mujeres extrayendo esta piña esta fibra de la hoja que es así al lado siempre de agua con un con un trozo de porcelana porque tenía la estaba sharp estaba afilado sabes y claro las fibras están ahí y después uniendo una a una que yo lloré de ver como se hace porque es increíble porque son tan finitas es como nuestro pelo son tan finitas que un poco de aire te la vuela entonces uniendo una a una con un nudo esto no es un hilo retorcido para ponerle un lenguaje simple twisted así es como se hacen te acuerdas en el antiplano lo hacían así esto no hacen porque las las fibras son como así de largas como metro ochenta dependiendo las hacen un nudo súper rápido tic 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 tienen un trozo de metal muy afiladito para quitarle los 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 finales tac y después lo ponen en un cesto que tienen al lado con arena para que no puedes darle vuelta claro es que esto es pura artesanía entonces le dan como vueltas ponen arena para que no se mezcle todo entre las vueltas mira eso es como hacen tac 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 lo ponen ahí y después van a un telar hecho los normales de bambú y lo tejen todo a mano pero tú figúrate que para tejer esto es tan finito que tarda hacen como 30 centímetros al día no pueden hacer mucho más ¿sabes? y esto es la tradición que hacen sabes es que es lo que te digo yo que hay que hay que respetar hay que conservar las tradiciones el barón tagalog que es la imagínate tu camisa súper elegante toda en blanco hecha con esto es lo que ves en las fotos de los los ministros toda esta gente en las filipinas llevan este barón tagalog que está hecho con la fibra de la hoja de la piña pero así descubrí yo esta fibra digo yo caramba pero esta fibra haciendo así en mis dedos es fina es flexible y es fuerte tac ahora sí que fue el tac una luz es fantástico ¿sabes? es que además tiene un toque sí, sí súper agradable y esto fue esto fue cuando como personas todo el mundo tiene estos tac esta lucida que ponen los cómics y para mí era what if ¿qué pasa si? yo hago con esto una como un fieltro una mezcla de fibras porque en mi imaginación lo vi en dos segundos lo tuve lo tuve todo en mi cabeza esa es la maravilla en realidad es una maravilla todo lo que vemos creado por el ser humano ha nacido en la mente de alguien en la consciencia de alguien antes de convertirse en una cuchara en un mueble en esta silla alguien lo ha visto y ha terminado haciendo una silla tan maravillosa como la que ahora mismo tú estás sentada que es una silla antiquísima de la India ¿verdad? entonces es impresionante esa lucecita que decías esa realmente es nuestra luz y lo que puede hacer y cuando uno piensa el don que tenemos como seres humanos es el don de la creación es el don divino es el poder de los dioses el poder de los dioses de la creación esto lo malo es cuando a veces lo dedicamos a la destrucción y a destruirnos a nosotros mismos pero lo que haces tú y lo que hacen otros muchos es decir yo creo que el mundo tiene muchos problemas pero con con corazones que realmente anhelen lo mejor y la ayuda de nuestra imaginación de nuestra creatividad seguro vamos a vamos a salir adelante y es que me fascina disculpa que me extienda pero me fascina ese momento en que se te encendió la luz y algo en ti comenzó mezclar fibras y comenzaste a sentir en tu corazón y en tu mente que ahí podía salir un cuero que ahí podía salir un producto y no había que sacrificar animales y no había que contaminar tanto y ese producto hoy en día es piñatex y ananás anam que es el nombre que le dijiste que además ananás anam ¿por qué? el nombre ananás me parece muy claro porque estamos hablando de las piñas en inglés pero anam ¿por qué? si me permites la pregunta naturalmente porque es un nombre muy especial yo doy mucha importancia a los nombres y en este tiempo yo estaba todavía viviendo en Irlanda que fue donde he vivido más tiempo de todos los demás países anam en gaelic que es el irlandés significa alma entonces tú figura de cómo son las cosas yo estaba leyendo cuando estaba pensando bien esto ya era como el año siete o el seis de todo este desarrollo porque no piensas en nombres hasta que tienes algo que dices tú ahora es como cuando tienes un bebé o cuando tienes un bebé aquí piensas en el nombre si no bueno yo no pensaría en un nombre antes entonces anam estaba leyendo un libro que se llama Anam Cara un sacerdote cristiano muy especial de Irlanda estaba hablando de bueno del alma que es el alma pero de una manera muy poética muy maravillosa y a mí me tocó tanto ese libro Anam Cara quiere decir amigo del alma que digo yo no es ananás anama es el alma de la piña de cierta manera y esta casa se llama Mary Gold que es una flor y yo le pregunté a esta casa ¿cuál es tu nombre? porque yo sé que es una casa muy femenina de cierta manera porque a la vez tiene curvas me da la impresión de que es una casa femenina y la casa me dijo que se llama Mary Gold entonces y el universo me dijo ananás anama pero tiene mucho sentido porque es en realidad es en realidad sí es el alma todo lo que hay bueno en esto no solamente en la piña pero todo lo demás que hay en la piña las hojas comida lo que sea sabes es como respetándole es dándole dándole su alma y un nombre te da un poco eso entonces ananás anam bueno viene de ahí wow a veces cuando me llamas de alma de la piña eso es la esencia misma es decir es la energía que la envuelve ¿verdad? es cierto y de esa energía hacer piel y que hoy en día pues primeras firmas de todo el mundo la están adquiriendo porque con la consciencia de preservación de medio ambiente de evitar el sufrimiento animal y también del desarrollo de los pueblos es algo que se están poniendo las primeras firmas lo están comenzando a tener en cuenta esta tendencia tan buena y tan de nueva consciencia de los consumidores y yo sé que muchas son clientes tíos pero firmas como cuáles me podrías decir primeramente déjame poner algo muy claro vamos a decir que piñatex no es un cuero es un textil es un sustituto es una alternativa al cuero porque un cuero es una y esto es un poco mi lucha no creas mi lucha porque si decimos cuero cuero en realidad es una piel de animales bueno se llamaba un cuero vegetal pero es que no es un animal vegetal es un material es un textil que viene bueno de las hojas de las fibras de las hojas de la piña entonces lo vamos a llamar piñatex un nuevo textil si queremos innovativo pero no es un cuero esto es muy interesante te agradezco la aclaración y me parece clarísima me parece muy claro y también lo cierto es que tú fuiste la pionera sí pero también es cierto que abriste un camino que otros han seguido y eso yo sé que a ti te alegra tú no ves que porque ahora hayan otras personas que se les haya ocurrido hacer productos textiles a partir de otras de otras fibras tú a mí una de las cosas que más me gusta por eso hablamos de conciencia aquí siempre es que yo sé que tú te alegras cuando otros lo hacen y qué ha sucedido es decir que ahora se hacen productos también de este estilo con otros con otros materiales vegetales o productos naturales sí sí vegetales hay bastante y ayer estábamos hablando de esto y en realidad es que que haya cientos de piñatexes en el mundo porque necesitamos esta cómo se dice esta energía de muchos para hacer un cambio sabes yo siempre también otra vez en mi visión es como una pequeña luz en una gran 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 cueva una pequeña luz no hace mucho pero si estamos muchos 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 empezamos a ver empezamos a tener fuerza vamos a tener un impacto en lo que hay en el mundo el mundo textil es el segundo más polucionante que poluciona más del mundo vamos que es increíble ¿no? el mundo textil y de moda entonces más mejor nos ayudamos abrimos camino juntos yo para mí eso es una una alegría y un poco la pregunta que tú me hacías sí fue el primero entonces un paso por eso tardé tanto ahora no se tarda tanto porque la gente ni me creía que locura bueno pues todo eso pero el romp vamos rompí rompí como se puede decir el producto rompió en el mercado cuando tuve yo mi exposición cuando acabé mi doctorado que como has dicho fue en el Royal College en Londres que fue en el año 2015 donde tuve la exposición al final de todo mi trabajo y era el momento de un gran una gran fuerza en el mundo vegano que usaban solamente plástico no tenían una cosa natural entonces fue una cosa muy rápida fue un interés increíble desde el principio con estas empresas más bien pequeñas menos mal porque no estábamos a nivel de tener unas grandes producciones pero después vinieron los Nike Nike Hugo Boss H&M Zara Calvin Klein mira estos zapatos que yo llevo que los solamente salieron ahora están hechos con piña yarn que es el tejido de la de fibra también pero este es el hilo y Calvin Klein los han lanzado como hace no sé como dos o tres meses pero bueno los tengo solamente desde hace tres días estoy muy orgullosa entonces con con piñatex se pueden hacer bolsos zapatos una amplia gama de de productos que la gente puede consumir y con la conciencia tranquila de que de que estamos contribuyendo a preservar el medio ambiente exactamente también estamos trabajando en el mundo del automóvil interiorismo también podríamos tener sillas aquí vamos que es muy versátil también asientos de automóvil asientos de automóvil no está pero quizás la tuya podríamos tener un piñatex ahí las aplicaciones son muy amplias es igual que el cuero en eso te puedo decir que es igual que un cuero también y una curiosidad cuesta mucho más que el cuero el proceso de producción es mucho más caro conseguir que sea algo en beneficio del medio ambiente no no cuesta más que el cuero un cuero de nivel mediano por decirlo así que nuestro material el piñatex no cuesta más que el cuero y en realidad lo que yo siempre digo es que es el precio justo ¿me entiendes? y nosotros vendemos a empresas vendemos por rollos quiere decir que una piel como sabemos pues tiene no es un cuadrado y yo lo sé muy bien porque la he usado por 15 años entonces hay mucha mucha pérdida puede ser del 10 al 15% incluso más mientras que piñatex que vienen rollos pues no tienes casi pérdida tiene muchas cosas mucho mejor pero para mí lo más importante que es porque cuál es la gran diferencia entre un producto y otro es que nosotros sostenible ¿qué es sostenible? para mí sostenible es sostener esto mira esto es el gesto que yo tengo para sostenibilidad es sostener es lo que dice el diccionario por debajo ¿no? es como si yo tengo aquí mi cuero lo que sea aquí ¿me entiendes? voy a seguirte es así y casi te vienen ganas de acular yo también ¿sabes? porque esto es lo que tenemos que hacer esto es sostenibilidad sostenemos sostenemos a comunidades enteras más de 500 familias en las Filipinas que sostenemos el medio ambiente también no tenemos que plantar una sola piña para tener para hacer millones no los hacemos ahora o sea que esto es teoría pero sin plantar una piña podemos hacer millones de metros de piñatex sin usar agua pesticidas fertilizantes esto es extraordinario porque es basura y te digo una cosa porque esto es simpático que la piña es no sé si lo sabes no sé si te lo dije pero la piña es la tercera fruta más popular del mundo ah no me lo habías dicho nunca pues sí exactamente bueno puede cambiar algunas veces dicen la 3 la 4 pero es una de las más populares quiere decir que todo este cinturón de trópico subtrópico donde crecen las piñas que es también normalmente lo más pobre que hay las regiones más pobres bueno pues ahí es donde está todo el material donde podemos hacer un impacto extraordinario con toda la gente que nosotros que nosotros damos un empleo que no existía esto es lo maravilloso porque todo es nuevo vamos que los dolores de cabeza más grandes que mi empresa y yo pero mi empresa tenemos todavía es escalar un producto hacer la de la life cycle perdóname como se dice el ciclo de vida el ciclo de vida el camino de suministro verdad me entiendes que no existía porque yo empecé a comprar haciendo 50 kilos de extraer de esto era de donde voy a sacar yo esto si lo hacen así vamos que es una historia de verdad y hoy podemos tener ¿cómo lo podemos hacer para que lo hagan de otra manera con menos esfuerzo? exacto que ahora se hace y más rentabilidad y más generación de ingresos y eso es y eso también lo hiciste y ahí en Filipinas también en Filipinas exactamente sí sí que ahora tenemos explicaste una historia precisamente con la industria del automóvil un proveedor de la industria como fue alguien que que entró en producción a gran escala producción industrial de textiles no era alguien que entró en producción a gran escala en Filipinas me comentaste una vez no no sé si fuimos con piñatex todavía no lo que es ay perdóname sí creo que igual estaba yo mal no no creo que mira te voy a decir muy os voy a decir cómo es porque después de esta fibra que decíamos ahora hemos desarrollado había máquinas muy primitivas se podían cortar los dedos hemos desarrollado lo que se llaman bueno decorticating machines que son las máquinas de corticar no sé si es una palabra española pero es de extraer las fibras de las hojas entonces hemos desarrollado estas máquinas hemos desarrollado calidades hemos entrenado a la gente son comunidades cooperativas para extraer estas fibras entonces esto ahora está ya a un nivel de volumen podemos tener como 8 toneladas al mes solamente en las Filipinas que es bastante ¿sabes? y eso cadena de suministro se llama creo ¿verdad? entonces esta toda cadena de suministro no existía y eso es lo que lo que lo que da muchos dolores de cabeza pero bueno está ahí pero todo lo resultó con la misma determinación que te propusiste crear esta fibra sí pero no solamente no soy yo es un equipo entero no me des las grandes honores porque no los hay ahí de cierta manera yo tengo el de esta cosita para aquí pero no una evidentemente esto es una industria y una industria necesita y es como yo soy muy me gusta trabajar con gente me gusta equipos y formo equipos y eso es lo que es ¿sabes? yo tengo una idea tú tienes otra idea o yo tengo unas calidades tú tienes otras calidades o conocimientos y tenemos que estar juntos eso es en realidad y no hay que pensar que la gente que está al otro lado del mundo sabe menos que nosotros porque sobre todo cuando estamos en el sitio donde las fibras están esos agricultores esa gente que están ahí toda toda su vida como estábamos hablando tienen los conocimientos entonces hay que escuchar hay que traerlos con nosotros no es de decir somos los coloniadores colonizadores colonizadores olvídate no, no yo yo tengo el privilegio de poder haber con ayuda de este bueno voy casi lo que sea sí tengo todo esto 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 pero después es porque soy súper privilegiada pero después ellos tienen otras cosas y es así tenemos que trabajar ahí evidentemente no puedo más que darte la razón finalmente ninguno de nosotros tenemos todas las capacidades la perfección y los logros se logran cuando se suman las capacidades distintas de cada uno de nosotros pero el tema es que siempre tiene que haber alguien que impulse alguien que ponga la primera piedra por decirlo de alguna manera y luego se puede levantar el edificio y luego también está insuflar el espíritu el espíritu que les insuflaste a los aymaras en el momento en que los llevaste a aquel museo en La Paz es decir el espíritu que yo sé que insuflas a tus equipos de entusiasmo y de ganas eso eso hace vibrar los corazones que luego vibran en armonía y todos juntos como una gran orquesta pero pero finalmente alguien tiene que poner en marcha esa orquesta y eso es lo que tú has hecho y yo lo que deseo como tú es que hayan muchos directores y directoras de orquesta y que se creen grandes orquestas que nos ayuden a resolver los grandes retos que tenemos planteados en este mundo y Piñatex para mí ha sido una de las grandes aportaciones por eso conociéndote te propuse tener esta entrevista con Wake Up por todo cuanto aporta porque como decías son pequeñas luces que ayudan a transformar y aquí tú lo has dicho muy bien transforma mejor al medio ambiente conciencia también de nuestra relación con el planeta con la madre tierra pero una conciencia de llevarla a la práctica en nuestras decisiones de consumo diarias sabiendo que si elegimos una prenda de cuero animal o elegimos Piñatex esa decisión tiene implicaciones para gente que no conocemos que tú sí conoces a mí me gustaría conocerlos algún día en Filipinas en Bangladesh y que les transforma la vida mejor al medio ambiente transforma la vida y terminamos también con la devastación cultural es decir que comentabas eso me parece me parece algo formidable y tantas vidas que no sabemos la vida es muy dura muy dura en muchos lugares tú lo sabes bien yo lo sé bien te viene a la memoria te viene a a tu memoria ahora historias alguna historia de alguna porque cuando decimos 500 familias se han beneficiado pero los 500 no me lo puedo imaginar tú me puedes decir algo alguna persona que la primera que te venga a la cabeza de que le haya podido cambiar la vida el hecho de estar trabajando para Piñatex y elaborando si mira una porque hemos sacado nuestro se llama Impact Report el reporte de impacto de la empresa porque somos un B Corp entonces trabajando bueno trabajamos como has dicho en Bangladesh y esta es una esto es una buena es una buena manera de ver este ejemplo esta señora que trabaja en Bangladesh con una es bueno es como una pequeña empresa familiar de ya tres generaciones son agricultores entonces Mandida se llama entonces ella ahora está haciendo el trabajo de extraer las fibras después estas fibras se lavan con agua se secan al sol y después nosotros las nos las llevan aquí pues Mandida tiene tres niñas y su marido la dejó porque quería un varón no solamente la dejó pero dejó sus padres con ella que me imagino que vivían todos juntos y se largó y esta mujer bueno se quedaría tan desesperante sin nada pero es que sabes entonces ahora solamente tiene que caminar eso es una suerte también como 15 o 20 minutos para ir a su trabajo que es extraer estas fibras y ahora tiene un trabajo fijo tiene comida tiene sus hijos que también están haciendo escuelas alrededor bueno le ha cambiado la vida y como dicen como dicen estas mujeres porque la mayoría de ellas en Bangladesh son mujeres nos sentimos seguras y eso para mí no podemos no podemos pensar lo que quiere decir no sentirse seguro sabes estar en un sitio que te sientes comunidad que te sientes que nadie te va a hacer nada pero nos sentimos seguras para mí eso fue una cosa que me impactó muchísimo pero te podría contar miles en el Típoli que es una comunidad del sur de las Filipinas con las que trabajamos también hay un pequeño vídeo que es muy lindo de esta señora que dice con este empleo haciendo lo mismo recolectando las hojas tiene cinco hijos solamente tenía dos viviendo con ella porque no puede tener a todos espero volver a hacer una casa y tener mis hijos otra vez conmigo estas historias es que todas tienen estas historias como no voy yo a luchar me entiendes es que luchas por narices luchas por los demás porque es que te sientes súper responsable yo es lo que me da a mí la energía sabes de seguir porque es muy interesante ver que los Nike y toda esta gente lo usa genial necesitamos queremos volumen queremos que llegue a todo el mundo queremos porque así tenemos toda esta gente que ahora tienen un empleo que tienen una seguridad que no sabemos lo que es no tener comida todos los días tú figúrate lo que eso es sí impresionante y lo he dicho que se enciendan muchas luces como la tuya y yo te preguntaría ¿qué les dirías a los jóvenes a aquella chica de 18 años que se fue y que ahora está aquí delante mío pero que está dentro de ti como las matrículas carlosas ¿verdad? ¿qué les dirías a los jóvenes de nuestro tiempo que están preocupados por el medio ambiente y han suave entre los jóvenes todos aquellos que de alguna manera estamos sensibilizados con la situación del planeta con la injusticia social con las desigualdades ¿qué les dirías? ¿qué consejo les darías? ¿qué les dirías? un mensaje en positivo porque recibimos tantos mensajes en negativo que al final es deprimente y yo creo que realmente corresponde o dalo como tú quieres o te quiero condicionar pero ¿qué les dirías? sí, bueno ¿qué les diría? ¿qué me diría a mí misma? diría quizás un poco muy vague un poco así pero cree en ti misma o ti mismo ¿no? cree que hay algo dentro de ti que si pudiéramos nosotros escuchar te llevaría a la próxima a la próxima paso al próximo sitio cree que que eso que hay algo en ti ¿cómo lo puedes tú poner a ayudar? puede ser que dices hola a tu vecino puede ser que compras en vez de comprarte una camiseta que te cuesta 5 euros porque es porque te gusta el color de esta temporada pues no lo compres porque piensas piensa piensa ok piensa en todas las acciones que hacemos que quizás si espero un poco más o si compro una que me cuesta 10 euros pues no hago daño ni al medio ambiente y quizás doy un empleo o sigo teniendo esta clase de personas comiendo y con seguridad únete con la gente positiva creo que es muy importante también sé esta pequeña lucita porque todos tenemos esta luz dentro sé que no es muy práctico lo que estoy diciendo quizás un poco más idealista pero en realidad es olvídate de toda esta porquería de noticias de cosas así y piensa que nosotros tenemos esta libertad interior de tomar nuestras propias decisiones y tenemos un gran poder tú tú 18 años Carmen y millones y millones tienes un gran poder tienes el poder de decidir yo quiero hacer esto o quiero hacer esto para que está bien esto o para que no está bien esto ¿me entiendes? entonces usa este poder con la libertad de decir es lo que yo pienso que está bien no porque me lo dice el facebook o periódicos o las noticias o lo que sea porque yo pienso en mi interior que tenemos que hacer algo bueno para nuestra madre tierra y para los demás porque lo que yo hago aquí tiene consecuencias a la gente en el otro lado del mundo tienes un gran poder úsalo positivamente pues muy buen consejo y viniendo de ti evidentemente ojalá muchos lo escuchemos y lo llevemos y lo llevemos a la práctica sobre todo llevar a la práctica ser coherentes exactamente tomar decisiones conscientes exactamente no dejarnos guiar por el impulso la compra compulsiva de que es esto o lo otro sino realmente tomar decisiones que piensen un poquito más allá en el planeta y en los demás eso me parece muchas gracias por un consejo tan sabio bueno es importante y en tu sabiduría si me permites me gustaría hacerte algunas preguntas si quieres me las puedes responder con toda la brevedad que puedas ¿qué sería para ti la sabiduría? la sabiduría es yo creo que la sabiduría es ser simple mira que tontería digo pero es lo que me sale ser simple ¿qué quiere decir ser simple? quiere decir escuchar escuchar que no sabemos muy bien escuchar escucharte a ti cuando hablas sin yo tener ningún pensamiento que tú eres el centro de todo eso es una para mí es una gran sabiduría escuchar estar en conexión con lo que tenemos alrededor nuestro respeto respetar honrar y admirar nuestras plantas nuestro planeta lo que comemos esto es también de cierta manera sabiduría para mí es este es este otra vez así que tenemos que llenar de cosas y las cosas es ¿cómo podemos escuchar? ¿cómo podemos desarrollar nuestro nuestros valores éticos? porque todos los problemas que tenemos los problemas que hay hoy en el mundo es porque no ponemos nuestra ética en todo esto ver al otro como nuestro reflejo todo es muy difícil un sabio yo no sé lo que es para ti un sabio pero para mí la sabiduría es eso en realidad un poco vernos reflejados en el otro en esto que tenemos alrededor sentir esta empatía por lo que es y esto nos cambia y nos cambia de una manera muy positiva yo creo porque nos convertimos de cierta manera en una persona más humilde más empatética y eso es yo creo que es bastante sabiduría la sabiduría podemos tener miles de doctorados miles de no sé qué nos da sabiduría no lo sé para mí la sabiduría es lo que yo aprendo de gente hablando contigo hablando con estas gentes que pensamos que no sabe mucho sabe muchísimo tanto como el que tiene un Nobel Prize de cierta manera no te contesté muy bien sí contestaste por cierto tanto es así que me animas a seguirte preguntando entonces ¿qué sería la felicidad para ti o cuáles serían las claves que te dirías a alguien todo el mundo ansía ser feliz pero ¿qué? creo que es un poco relacionado con lo que hemos dicho ya es conocerte a ti mismo ¿sabes? es una cosa es una cosa tan importante un poco así también ¿qué queremos decir? conocernos a nuestro mismo a nosotros mismos yo estoy siempre en ello vamos ¿cómo puedo yo ser mejor persona? quizás es esto una vida sencilla y en conexión y en armonía con lo que nos rodea antes lo comentabas realmente escuchándote veo una gran conexión como tú mismo has dicho entre entre la sabiduría y la felicidad bueno de hecho desde Aristóteles y aún antes desde desde Sócrates y Platón la búsqueda de la felicidad se considera que se alcanza por la sabiduría pero la sabiduría no es una acumulación de conocimientos no sino realmente conectar y entender profundamente en el corazón quién somos nosotros y hay una gran diferencia se trata de ser un erudito o una heroita o una erudita efectivamente y una pregunta más comprometida ¿y la muerte? ¿qué sería para ti? la muerte es solamente una transición ¿sabes? bueno mi filosofía por decirlo así lo que yo creo es que estamos aquí bueno yo lo tengo muy claro en realidad yo tengo muy claro que nosotros estamos aquí para hacer lo mejor que podamos porque poniéndolo muy simple cuando volvemos tenemos que resolver todo lo que no hicimos en este mundo bueno para ponerlo como muy simple ¿no? pero en realidad la muerte para mí solamente es una transición no lo veo como una dejamos nuestro cuerpo nuestro espíritu se va pero es que el espíritu es lo que llevamos dentro y eso no se muere nunca entonces es otra ¿sabes? el threshold que yo te decía uno muy grande esta vez dejamos nuestro cuerpo aquí pero es otro es otro estamos haciendo todo aquí pasamos por muchos hasta llegamos al final en esta vida y después vamos a nuestra vida que es como nuestra vida real que es el mundo espiritual de donde venimos y donde estamos y donde nos vamos a seguir otra transición hasta que volvemos otra vez aquí cuando estemos preparados entonces es otro es otro ¿cómo se dice? threshold es otra ¿sabes? cuando pasas otra vez no es una puerta sí, un umbral sí, es otro umbral sí la muerte es otro umbral yo lo veo así ¿sabes? es efectivamente así hicimos una entrevista al doctor Enric Benito y la entrevista se titula la que se titula directamente la muerte no existe ah ok sí, sí me parece que lo has visto quizás la muerte no existe tal y como la entendemos si realmente nuestro espíritu nuestra alma sobreviven a la muerte para quienes crean o creemos en esto es cierto yo creo que en realidad la muerte no debería de asustarnos tal vez lo peor es la muerte en vida es decir vivir desconectados del amor vacíos o en la oscuridad de miles de formas de oscuridad en las que nos podemos sumir y que nuestra luz no brille con toda la potencia y todo el potencial que tenemos eso sí es posible pero estoy totalmente de acuerdo contigo y ya como última pregunta ¿algo que desearías antes de terminar con esta encarnación o como quieras decir lo que me gustaría o lo que desearía o mi sueño cumplir o me gustaría haber cumplido el sueño de bueno el sueño se cumple cada día de cierta manera yo no pienso en que una solamente una cosa solamente pero yo siempre estaré para mí es muy importante ver como las calidades que me han dado a mí se pueden poner al servicio de la humanidad entonces tengo tantos proyectos ok voy a voy porque va a pasar seguro porque ya lo he escrito fundación para ayudar para ayudar a gente en realidad entender que a través de mi trabajo porque yo soy diseñadora de cierta manera es lo que soy pero tenemos un gran poder todo lo que tenemos alguien ha pensado en esto lo hacemos bien lo hacemos mal usamos esto usamos lo otro pero también esta creatividad esta responsabilidad ética y ecológica esto tendríamos que pero de manera de creatividad porque es toda la creatividad todos somos creativos y cuando yo veo los niños y la gente bueno los niños y como subimos en nivel de que no no conectan no creen que pueden llegar a esta creatividad esta manera de desarrollarse a nosotros mismos cosas positivas eso para mi es importante entonces yo quiero poner todo lo que tengo dentro que mi experiencia y también los de gifts los regalos que me han dado al mundo entonces uno dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho y nueve y diez cualquier cosa no hay una cosa solamente es seguir este camino pero seguirlo con conciencia que es la verdad con la conciencia de decir vamos a poner todo esto allá es como es como un me encanta es como un nada las estrellitas por ahí es un sueño muy bonito y que pasa haciendo realidad en el día a día eso está muy bien eso está muy bien seguramente hay alguna pregunta que me he dejado algo más que quieras añadir decir de tu parte a quienes nos están escuchando ahora sobre tu experiencia sobre lo que sobre piñatex sobre lo que tú quieras que haya si no mira primeramente muchas gracias porque porque bueno me das esta oportunidad lo que yo quiero decir es que todo el mundo es especial todos tenemos algo dentro todos venimos a este mundo para hacer algo que solamente nosotros podemos hacer quizás parezca que yo hago muchas cosas piñatex bueno porque cogí el riesgo de hacer eso porque todo quizás son riesgos también pero no tener miedo a ver que si tenéis algo aquí que queréis hacer de verdad un ejemplo tonto mi familia quiere que sea médico yo quiero ser carpintero ser carpintero haz lo que tú sientes que tienes fuerza o que te tira como se dice para ahí y siga adelante porque siempre si sigues con eso siempre encontrarás a alguien un camino que te vaya a acabar donde tienes que ir y eso en realidad para mí fue ir a estos países piñatex que es como mi bebé no es otra vez así tac tac así un poquito que seguimos juntos y vamos para ti que es tú lo sabrás un día pero pero búscalo eso es mi consejo un poquito muchas gracias por el consejo muchas gracias por todo lo que nos ha explicado por todo lo que haces y que ayuda a tanta gente y que ayuda a nuestra querida madre tierra y bien pues bienvenida a wake up gracias wake up despierta wake up a a a a ya y a a a